Música ¡Hola! ¡Hola! ... ¡Sí! ¡Hola! Mira, qué ola he hecho... Fíjate, mira qué rollo. ¿Puedes decir mientras yo la has dicho aún? Pero la chacha, con la segura, pensaba que iba a haber una burra aquí. A la parte de abajo... ¿La policía es genial? Sí, los huevos, ¿no? Eso ya son... Pero a la parte de la cabeza como es una burra. Y llega a la altura normal, ¿sabes? ¿No eslador urma? Sí. ... A la derecha soy yo... C. C. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. La isla que se entrega a trabajar en una barricuna. Gracias.